Viene con sus dos manos, que no van a caer, que no saben como que está pasando aquí. Sí, pues entonces, a eso vine otra vez, entonces mi hermano, ahí vas otra vez, dijo. Ahí vas otra vez, dejar otra ayuda, una ayuda pequeña, tan siquiera un poquito, dijo. Tal vez no es mucho, pero algo es para que ella se compre tal vez una libre de azúcar, una libre de su arroz, para que se mantenga una semana o dos semanas, o para su medicina, como ella lo va a utilizar, dijo. Entonces, como él también, esa vez ahí estaba él, cuando venía la otra vez, ahí estaba, pero ella se fue otra vez, entonces, llegando allá, él se accidentó, tuvo un accidente, entonces tuvo tirado como tres, cuatro meses, no pudo trabajar, entonces, entonces no tuvo posibilidad, bueno, hasta apenas ahorita tuvo ese, esa posibilidad. Sí, pues entonces, sí, pues entonces, dijo él, este, ya que ahorita ya me recuperé, dijo, estoy trabajando y gracias a Dios, dijo, entonces yo también, este, yo también, este, les voy a ayudar a las personas, dijo, tal vez no con bastante, dijo, pero con un poquito, dijo, ya que, ya que lo necesitan, y estamos viendo, pues, cómo está su casita, pues, y esa es, esa es su casita, es de aquí, ¿verdad? Es su casita, es de aquí, entonces estamos viendo cómo está la casita, pues, y yo creo que sí necesita siempre de nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo lo posible, pues, de ayudar, pues, tal vez hay más personas que ven este video, que van a mirar, ¿verdad? Tal vez se les ablanda el corazón, ¿verdad? Y ayudar a la persona, ¿verdad? Tal vez no es con, tal vez no es, este, obligatorio, pero... Hasta aquí no habla, ah, no habla, no habla, ah, habla, será, estaba buena mi nieta, ajá, sabes, como fue Guatemala en trabajar, un hombre que yo voy a llamar, ajá, su huistia fue, su nieto, ajá, ahí cayó, y ahora ya no, no habla, no habla, sí, fui a mi hija el otro, ajá, sí, aquí está, ya no hablan, va, va, No sé qué tuve, yo creo, pues, sí, entonces, a eso vine yo, entonces, este, yo, este, de todo corazón, mi hermano, ve, de todo corazón, aquí le da, este, 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 esa poquita cantidad, pues, tal vez no es bastante, pero algo, pues, sí, pues, sí, algo, sí, pues, entonces, tal vez tiene usted algunas palabras ahí, para agradecer a él. A bien, ¿no? Sí, sí. Gracias, papita, ese dinero que me estás dando con tus dos manos, vas a levantar, papá, así me, ya me encorrió al mejor gasto otra vez, mi hija, gracias a ti, papá, que en otro quien, ni tus nietos, ni tus familias nos dan, pero gracias, mi hija, gracias, papá, gracias, mi hija, ese ayudo que me estás dando, un buen trabajo, no te vas a resbalar, papita, cuídate mucho, mi hija, cuídate mucho, cada vez me estás jodando, papayita mí, casi me están y mis nietos, serán así, pues, tal vez, un cien, tal vez, papá, pero tú, pues, gracias, mi hija, gracias, despacio, trabajo, mi hija, despacio, trabajito, papita, despacio, no te vas a caer, no te vas a resbalar, saber qué trabajo tenés, tal vez es construcción, un lacay, un saberón, las floreras, papita, sí, papayita mí, gracias, mi hija, sí, pues, entonces, ahí, muy agradecido, ¿verdad?, y esperemos que, que tal vez más personas, no sé, de buen corazón, se ayudan, sí, pues, algo, pues, algo, algo, es para comprar algún, las cosas en la cocina, algo, pues, sí, pues, sí, pues, sirve, pues, sirve, sirve demasiado, sí, entonces, a eso, venir nosotros, sí, pues, a eso.